Empecé mi consumo a los ocho años y empecé con el bazuco. Con tan solo 16 años, Valentina Rodríguez ha luchado las guerras más insuperables de su vida. Siempre he estado rodeada a Elvis, porque mi papi es consumidor, no es bazuco, pero es consumidor. Para ella nada ha sido fácil. Luego, a los 11 años, la oscuridad y el frío de las calles abrigaron sus caminos. Desde los 11 años comencé yo a evitar calles. Yo pensaba que yo volaba y yo pensaba que el mundo lo tenía en mis manos y no. Esta adolescente lucha diariamente para salir de las cifras de los menores consumidores, que año tras año continúa creciendo a nivel mundial. Desde el enfoque integral, reconocemos que Colombia no es exclusivamente un país productor de drogas, sino que el consumo de sustancias también se ha extendido por el territorio nacional. Para el 2019, el 47% de consumidores de marihuana eran niños y menores de edad, cifra que el Ministerio de Justicia continúa abordando para darle reducción definitiva. La política Ruta Futuro justamente plantea un abordaje integral del problema de las drogas y de los cultivos ilícitos de forma particular. Una grave problemática para niños y jóvenes como Valentina, que ahora está decidida a cambiar las drogas por la vida. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los jóvenes y los adultos jóvenes representan la mayor proporción de las personas que consumen drogas. Ese grupo de edad aumenta considerablemente año tras año en los países en desarrollo. Desde Bogotá, Colombia, Liz Castrellón.